Vuelve el Tajinaste Fest a Valsequillo. Se trata de la tercera edición de este evento que tendrá lugar el próximo sábado 20 de julio en la Plaza de Tifariti, un festival que organiza la Asociación de Empresarios El Tajinaste Azul en el que participan empresas del municipio dedicados a los eventos y espectáculos. La noche del sábado es tener a todo el municipio de Valsequillo, tanto a la juventud, a la gente pequeña, a la gente mayor, a todo el mundo entretenido, que toda la gente de Valsequillo pueda venir a ver un acto que es para todos, hay castillos hinchables para los niños, hay actos para personas mayores y hay actos para la juventud. Un evento que ha sido presentado hoy en la institución municipal, puesto que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Valsequillo y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. Es un acto que ya se está consolidando en el municipio de Valsequillo, es una apuesta por la Asociación de Empresarios del municipio y viene a traer una noche divertida para compartir en familia y poder disfrutar con todos los actos que nos están preparando. Un evento cuyo objetivo es fomentar y apoyar a los empresarios de Valsequillo y darlos a conocer al público, un acto que este año estrena presidente. Yo en la asociación llevo más de 20 años, he estado siempre por detrás de vicepresidente, de vocal, he estado en la antigua asociación, se unieron, que ahora es la asociación que es la que tenemos, que están en Ginas de Azul y con Ginas de Azul creo que llevo 12 años y ahora pues los demás compañeros han tenido que dar un paso al frente y tengo que coger yo la presidencia, intentar hacer lo mejor que pueda y seguir con los actos como se estaban haciendo. Un proyecto que crece edición tras edición y que el próximo sábado 20 de julio llenará de música y color la Plaza de Tifariti.